Un ciudadano identificado como Adrián Colca Quispa, aproximadamente de 56 años de edad, que fue encontrado sin vida a la altura de la primera Casa Superior de Estudios, donde, lamentable hecho, se habría generado tras una fuerte caída de una vereda en el lugar donde se volvió parte de la cabeza. Eso vamos a determinar de qué ha fallecido el señor Dona Necrops. Ahora es una revisión externa que se hace para ver si tiene golpes evidentes o algo que nos indica que ha pasado. En intentos de auxilio no se habría podido reanimarlo y por ello habría empezado a convulsionar, hecho que habría ocurrido como a las 2 de la tarde del día jueves 25 de julio. Por eso se van a saber en la necropsia si es determinante de una causa de muerte o no. La necropsia no tiene signos de violencia evidentes. Y aproximadamente a las 3 y 40 llegó el fiscal junto a peritos quienes realizaron el examen externo del cuerpo dándose el levantamiento del cadáver al promediar de las 5 y 30 de la tarde.